...de unos tachos puestos, unos tachos con fuego puestos en los viñedos para contrarrestar el fenómeno del frío, pero del frío seco, no del frío con escarcha. Ese mismo fenómeno del frío seco es el que está provocando, acá nomás, en los alrededores de La Plata, en el cinturón frutiortícola de la ciudad, que se estén secando buena parte de las cosechas. A pesar de que están protegidas por nylon, están protegidas por techo, prepárense porque el tomate y los morrones van a costar una fortuna. Las heladas y el frío tremendo de los últimos días que generaron este desastre, esta cosecha perdida, no solamente va a afectar los bolsillos, la economía de esta familia productora, sino también los bolsillos de todos. ¿Por qué? Porque seguramente a los precios ya caros de este producto particular, el morrón, se van a venir más aumentos. Se congeló el techo todo y esa escarcha cayó para adentro. Es decir, hizo como que acá fuera un freezer. Sí, prácticamente sí, porque se congeló todo. ¿Y estas plantas no resisten esa temperatura? No, no resisten las plantas. ¿Qué temperatura más o menos había acá, calculando ustedes? Unos, bajo unos 7 grados, bajo cero. 7 grados bajo cero, eso hizo que las plantas se murieran casi instantáneamente. Sí, se marchitó bastante. Hace unas, hace unas 3 semanas esto era verde. Ahora está todo seco. Lamentablemente, como puede ver, el gajo ya está seco, digamos. Si lo rompemos acá, se puede ver que ya no sirve. En realidad la planta ya está todo marchitada y ya para... Más bien tenemos que prepararnos para poner el nuevo cultivo de morrón más adelante. Pensamos en continuar porque no nos podemos quedar así, digamos, perdiendo todo. Tenemos que continuar y volver a arrancar y plantar de nuevo. Y esto te lo anticipamos. Este frío que sentíamos iba a tener su consecuencia con los cultivos y con los precios, por supuesto. Pero primero vamos a ese estado. A mí me llama la atención lo deteriorados que están los cultivos con el frío. Gabi Prosperi, estás trabajando en este lugar donde seguramente han perdido mucho de lo invertido. Por supuesto. Lo que nos contaba recién Esmeralda, ahora lo vamos a seguir mostrando en esta salida sorprendente realmente para mí. Imagino para que todos los que están viendo también. Todo esto que vemos acá, que es la estructura de un invernáculo que sostiene las plantas, todo desaparece. Este helado, este frío, este congelador gigante en el que se ha convertido este invernáculo y que ha matado la planta, significa que el trabajo de esta gente no solamente va a constar en sacar la planta de cuajo que ya no sirve, sino en desarmar toda esta estructura que tiene un porqué. Este alambre que está acá se ata justamente a una de las ramas de la planta para que la planta se abra en cuatro y así pueda crecer mejor para que pueda dar mejor sus frutos. Fíjense cómo están separados los morrones justamente aquí. Estos morrones ya no sirven más. A primera vista pareciera que estuvieran consumibles. Sin embargo, no lo están, no se pueden consumir porque ya la helada los ha disecado. Son morrones que no sirven para el consumo y que se tiran. Uno parece que los ve bien y que cualquiera los podría comer. Claro, pero quedaron con la cáscara finita, digamos. A estos productores no se los compra nadie. Exactamente. No sirven para el consumo, pero además, Rolando, no se lo compran los productores. O si se los compran, se los compran a un precio irrisorio que a ellos ni siquiera les conviene agacharse para sacarlos. Les conviene dejarlos aquí y que se pudran. Pero toda esta estructura vuela. Es un trabajo de meses. ¿Qué otros cultivos? Porque ahí vimos morrones, creo que también los tomates. ¿Los cultivos de hoja verde también les pasa lo mismo con el frío? Morrones y tomates son las plantas más sensibles al frío porque son justamente cultivos que necesitan calor. Por eso el invernáculo. Imaginemos que en estas estructuras en donde estamos nosotros, cuando hay temperaturas altas en verano, aquí hay temperaturas de más de 40 grados. Y esto, al revés, cuando hay temperaturas tan extremas, bajo cero, como las que hubo acá durante la semana pasada y esta, esto se convierte en un freezer. Miren esto que tenemos acá. Estos son los vestigios de una fogata que han hecho acá los productores. ¿Para qué? Para que lance humo la fogata y el humo trate de contrastar el frío que se genera en los techos a partir de la escarcha que se acumula. Pero ni eso pudieron lograr para salvar algunas plantas. Ahora, si se pierde... Si tiene algunas plantas. Si este fenómeno se reproduce, ¿a cuánto va a estar a ser una criolla, con los morrones? Ya los morrones de por sí se han convertido en un objeto suntuario. Después de esta helada, no me quiero ni imaginar. Absolutamente. Acá nos decían, y ahora vamos a charlar con los productores, con Esmeralda, con Noelia, que son parte de la familia, que día a día están aquí trabajando justamente para plantar, cultivar y cosechar luego esto. Sí, Solé. Hacemos una cosa. Esta imagen nos impacta. En un segundo vamos a meternos a hablar con los productores que me imagino deben estar desesperados porque perdieron todo. En estos tiempos perdieron todo. Quedate ahí un segundo antes de la nota porque vamos a ver qué pasa. Gracias. Pero la tristeza del trabajo que hay detrás de todo esto, esto se divide en dos. La tristeza del trabajo y la plata que han invertido los productores en estos cultivos que los tienen que tirar. Y por otro lado, cómo esto va a dar la vuelta y va a llegar al cajón de la verdulería que vas a comprar vos. Es complejo. Al precio de la ensalada. Daniel Aprilia, buenas tardes. ¿Cuánto se va a sentir esto? Y se está sintiendo. Lo habías anticipado lo de la negra. Sí, 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 es verdad, Rolando. La verdad es que se está sintiendo ahora en las verdulerías. Ya se siente. Sí, sí, se siente, sí. El tomate hoy por hoy está cerca de los 8 mil pesos el kilo cuando un precio normal, tradicional, está en 2.500, 3.000 pesos. Quiere decir que ya tenés un impacto de precio bastante fuerte. Ni hablar de otros productos que estaban ahí en La Plata, es zona alcaucilera por excelencia, digamos. Hay dos fiestas en la provincia de Buenos Aires muy importantes en esa zona. Una es la del alcaucil y la otra es la del tomate. Fíjate lo que es la representatividad de ambas producciones en esa zona. Y lo que me contaba un verdulero hoy es que los alcauciles están en torno a los 4.500 pesos cada uno. Cada uno. Cada uno. Sí, sí, sí. Ah, claro. Yo intenté comprar esta semana y me dijeron 4.000 cada uno y me quedé mirándolo como diciendo, no, no, te hablo de dos, no de dos kilos, le digo. Claro, no, no. Unidad. Fíjate que te conviene mucho más... Está más caro de dos paltas. Carísimo. Y te conviene mucho más irte a otro tipo de productos que también te van a alimentar como la carne, por ejemplo. Digo, para hacer una comparación muy, pero muy directa. Esto que estamos viendo lo vamos a sentir en frutas y también en verduras de hoja, fundamentalmente. O sea, pero verá, borrón, tomate, alcaucil, verduras de hoja, todo. Pero solo las que van en invernáculo o también las que van en tierra directamente. Las que van en tierra ni hablar. Fíjate que si le pasó esto a los que están en invernadero, mucho más los que están plantados de manera silvestre, digamos. Acá el tema, ¿cuál es? ¿Hasta dónde va a resistir el bolsillo del consumidor? Porque el tomate, por ejemplo, ese tomate no se puede comercializar, está viniendo tomate de Paraguay ahora. Si vos vas a una verdulería acá en la capital federal, es muy probable que si mirás el cajón de la fruta de la verdura, en el caso del tomate, diga origen Paraguay. Tomate de Paraguay. Banana de Ecuador, tomate de Paraguay. No, pero ¿sabés qué es lo que pasa con esta crisis? Que normalmente vos decís, está caro el tomate, no compro tomate, voy por otro lado. Pero acá están muchas cosas para estar caro. Lo único que está barato es el zapallo anco, que te lo tiran por la cabeza. Sí, el zapallo, sí. Yo creo que acá el tema precioso, yo hago un parate ahí, porque puede pasar lo mismo que pasa con la carne. ¿Qué quiero decir con esto? Que la inflación en lo que va del año fue del 80% y la carne subió un 25%. ¿Pero por qué? Porque no resiste el bolsillo. Nadie compra. Nadie compra, exactamente. Bueno, me parece que con el caso de las verduras, muy probablemente aumenten, pero van a tener un techo. No sé cuál es, yo lo sé. ¿Qué van a hacer con los alcauciles? Ah, bueno, exactamente. En 15 días, ¿qué hacen con los alcauciles? Es que el verdurero me decía, yo no lo traigo directamente, porque no tiene ningún tipo de sentido. Y cuando ahí empezás a ver que se retacea la oferta y la demanda, lo tienen que bajar. Lo tienen que bajar de precio, no queda otra. Sí o se clavan con todo lo que puedan vender. El problema es cuando bajás el precio que ajustás para abajo, o sea, ajustás para el productor. Siempre. Ellos. A ver, vamos a esa parte. Volvemos con vos, Gaby, porque el recorrido nos impactó. Veníamos hablando de la helada negra, pero nunca nos imaginamos que lo que estaba ahí no servía. Pensamos que, bueno, algunos habían zafado. No, no, se perdió todo. Absolutamente todo. Ninguna de estas plantas que tenemos en imagen vuelve a dar frutos, vuelve a dar morrones. Todas estas plantas se tienen que ir y tienen que plantarse nuevamente. Y fíjense que estamos con Saúl, con Esmeralda, con Noelia. Fíjense que son muy jovencitos. Son una familia que se dedica desde siempre al trabajo de la tierra. De sol a sol, por supuesto. ¿Cuánto tiempo van a tardar, Saúl, en levantar toda esta producción y volver a cultivar? Y aproximadamente son unas tres semanas a un mes. De tres semanas a un mes se la van a pasar desarmando toda esta estructura que armaron también en ese tiempo, esperando en este momento tener el morrón, pero las heladas le limpiaron literalmente la cosecha. Sí, sí, exactamente. Así como dice. Después tenemos que preparar la vuelta para cultivar la tierra de nuevo, para volver a plantar. Recién hablaban en el piso, Rolando, Sole con Emilio, la problemática de los precios. Y recién también decían que se ajustan los precios siempre para abajo. Es decir, el productor en esta situación de crisis como la que tenemos con el tomate, como el morrón, es el que primero la liga porque es el que más bajo tiene que vender para que le acepten la cosecha, para que le acepten el producto. Sí, así es. Así es, exactamente. A veces en la temporada esto no quiere, no vale. Hay mucha oferta. Nadie compra esos morrones que tenés ahí. Compran, pero muy poco, digamos. No lo quieren llevar, no hay poco consumo. porque... Hoy, si vos tuvieras una producción normal, ¿cuánto vale el cajón de morrones que aproximadamente tiene 10 kilos? Me dijo Emeralda más temprano. Sí, ahora está a unos 5.000 pesos. 5.000 pesos. Y en la verdulería, más o menos, ¿cuánto se vende el kilo de morrón? Ahora creo que está 4.500. Ahora. Esa es la relación que tenemos, Rolando Soles, lo está describiendo Saúl. Muy duro. El cajón que tiene 10 kilos se lo venden a un producto irrisorio si nosotros lo comparamos con lo que termina valiendo en el mostrador, en la verdulería. E imaginemos lo que va a valer con esta situación, ¿no? Gabi... Aquí lo están escuchando ambos. No, no, no. Está clarísimo. Queremos agradecerles sobre todo por dejarnos ver esto porque lo imaginábamos y nos quedamos muy cortos con la realidad que están viviendo. Muchas gracias, de verdad, por abrirnos las puertas y por dejarnos de hacer este informe tan importante. Gracias, Gabi Prosper y también trabajando desde el lugar. Daniel, para entender el cuadro de situación, lo que se viene son aumentos muy importantes. ¿En qué? Hagamos un repaso. Te diría que todo lo que es hoja verde, acelga, coliflor, acelga, lechuga, espinaca, sí, brócoli. ¿No es que hay tomates que se cultivan en Jujuy y bajan en contratemporada? Sí, exactamente, exactamente. Y no van a cansar tampoco. El punto es el flete ahí y ya empezás a competir con los países de Mítrofes, por eso te decía que está empezando a entrar tomate de Paraguay, porque muchas veces conviene por el tema costo del transporte traerlos desde algún otro lugar como por ejemplo en este caso Paraguay, suele entrar también a veces de Uruguay o de Brasil habitualmente, pero la realidad es que estas heladas yo creería que pasaron por lo menos las más duras porque podemos seguir teniendo heladas, el problema es que estas heladas fueron además de muy duras en cuanto a fueron anormales, largas de tiempo, duraron 6, 8, de hasta 10 horas en algunas zonas productivas tuvimos helada durante gran parte del día, porque no es que te dio el respiro de que bueno, cuando empezaba el día sale el sol, ahí mejoró la temperatura y después volvés a tener en todo caso un cambio de temperatura el respiro ni de día ni de noche no, prácticamente que se juntaron la helada de la tarde con la de la mañana entonces te generó esta pérdida que es muy fuerte Daniel, gracias por haber venido muchas gracias a ustedes